para una tarea específica, que es realmente ser un hombre de Dios, preparado, capacitado para las grandes obras del Señor. Y usted no es la excepción, usted también de aquí en adelante puede ser un escogido, apartado para una tarea específica, porque por algo Dios lo trajo a este lugar. Amén. Yo quiero hablarle de tres hermanos que en un momento, hoy están en el capítulo 11 de San Juan, del 1 al 16, yo lo voy a leer después, hay más historia, y se trata de Marta, María y Lázaro. Pero, parece que los problemas y los conflictos en aquella época eran los mismos de esta época. Había problemas emocionales, había problemas también sentimentales, pero también había un Jesús. Amén. Como en esta noche nosotros venimos acá a adorarle, y a escuchar una palabra, ¿de parte de quién? De Jesús. Jesús es el que transforma tu vida, Jesús es el que toma tu vida, y Jesús es el que te sana, y Jesús es el que te libera. Nosotros simplemente somos portadores de algo que el Señor nos ha entregado en este tiempo. Y sabe que, gracias a Dios yo pude estudiar, y en la época que estudiaba, estudiaba la vida de Jesús, y tenía una profesora que se llamaba Mora Escarinsi, Marta vos seguramente que te acordás, una mujer de Dios tremenda, y ella te enseñaba la vida de Jesús. Pero como ella terminaba casi media hora, 45 minutos antes que su esposo, que estaba con otra materia, un día le hizo una propuesta. Dice, ¿qué le parece si aprovechamos esos 45 minutos, que yo me aburro, que estoy sola, lo aprovechamos para que yo le cuente ciertas historias, y que usted conozca más la historia bíblica, la historia de Jesús, la historia de, en este caso, Lázaro, de María y Marta. Usted, si el relato no habla de padres, habla de una hermana mayor que era Marta, María y Lázaro. Pero ella tenía una vida cotidiana, como tenemos cualquiera de nosotros. ¿Amén? Tenía una vida. Y Marta tenía un carácter muy especial. Es decir, vos entrabas dos veces a la casa, ella tres veces limpiaba los pisos. Algo así, como para que usted se vaya dando una idea de lo que era Marta. María era más pasiva, y Lázaro era un hombre también pasivo. Pero tenían algo con Jesús, que eran amigos. Dice que Lázaro era amigo de Jesús. ¿Amén? Pero parecía que había cosas que nunca llegaban, hasta que la hermana del medio se metió en Amoríos. ¿De quién se enamora? Del hermano de Barrabás, Simón. No lo cuenta la Biblia, pero yo le estoy contando una historia paralela a la Biblia. Con el transcurso, Marta, había un pretendiente que andaba atrás de Marta. Y Marta le abre su corazón. Este varón era el que estaba a cargo de la guardia de los sacerdotes. Fue aquel que en un momento cuando fue a atrapar a Jesús, Pedro le cortó la oreja. ¿Se acuerda de su historia? Ese mismo era el prometido de Marta. Pero había un conflicto que le pasó también a Jacob. Jacob trabajó por Raquel, pero le dieron a Lea. Entonces ellos no podían, ellos estaban, María quería casarse, pero Marta no. Conflictiva Martita, ¿no? Pero ¿sabe qué? No se podía casar la hermana menor si no se casaba la mayor. Entonces tuvieron que esperar que Marta realmente tome la decisión para poder casarse y después casarse recién María. Y en ese lapso de historia, Lázaro conoce una muchacha, una morocha, una guerrera. Incluso esa guerrera era tan poderosa, tenía una capacidad, una agilidad, que peleó contra la persona que estaba a cargo de la seguridad del faraón. Imagínese, un guerrero, un hombre preparado. Y esa mujer salió victoriosa. Pero Lázaro se enamora de esa mujer. Y Jesús en un momento se va de la aldea y dice que hacía como dos días, lo cuenta la historia, yo ahora se lo voy a leer, lo cuenta la historia de la Biblia, esto ya está en la Biblia, pero quería más o menos hacerle una plataforma de que tenían una vida cotidiana. Pero dice que tenían una amistad con Jesús. ¿A usted no le suena algo eso? Porque yo me hice esta pregunta, ¿eran tan amigos que Jesús no lo llama al ministerio? ¿No lo llama a ser uno de su discípulo? ¿No lo llama a ser uno de los apóstoles? La amistad. Fíjese que el ministerio de Jesús fue un ministerio limpio. ¿Por qué? Porque él escogió a lo que realmente Dios le marcó. Ahí no estaba la amistad, no entraba el amigo, la amiga, no, 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 ahí no. En el ministerio de Jesús realmente fueron discípulos, fueron apóstoles, aquello que realmente Dios le señaló. Ahora, fíjese esto, hay un conflicto en la vida de Lázaro y dice que se enfermó, lo cuenta la historia, se enferma y dice que Marta manda a alguien a decirle, Señor, Lázaro está enfermo. Pero después manda un segundo y ya le dice a Jesús Lázaro muerto. Ya no, no, no estaba la enfermedad, ya estaba muerto. Y Jesús dice que la historia dice que se queda dos días más en aquel lugar. Y muchas veces hablamos de la amistad, de que somos amigos de Jesús, que es el mejor amigo que tenemos, que el amigo más fiel que tenemos es Jesús. El mundo dice todo lo contrario. El mundo dice a mí, para mí, el más fiel es el perro. El mundo ve las cosas diferentes a lo que nosotros vemos como iglesia. Y nosotros estamos en este tiempo para ayudarle a la sociedad que está allá afuera sin Cristo a mirar las cosas diferentes. Que el animal puede ser fiel, pero que más fiel es Jesús. Aunque muchas veces Jesús llega siempre a tiempo en nuestras vidas porque a mí me llegó justo a tiempo en mi vida y me ayudó y me transformó y agradecido estoy por esa obra que ha hecho en mi vida. Pero hay algo que yo entendí, algo que entendí, que primero pasé por la decepción. también me degradaron también también pasé por eso y parece que Lázaro no era la excepción ni Marta ni María era la excepción. Tenía que pasar por esa soledad porque Jesús podría haber venido ese mismo día pero no lo hizo porque Él dijo algo a sus discípulos les dijo Lázaro está enfermo simplemente duerme pero después más adelante dice que ya dijo Lázaro muerto pero es para que nuestro Padre se glorifique. Esta noche quizás tú estás buscando algo de parte de Dios la libertad espiritual libertad financiera quizás estás mirando diciendo ahora ¿qué hago con mi vida? me siento tan solo me siento tan sola me siento tan vacío y esta soledad como queda lleno ¿cómo sigo mi vida? porque yo creo que Marta y María era ¿cómo seguimos ahora sin Lázaro? imagínense que ellos tenían una empresa a cual manejaban ellos vendían especies aromáticas de la mejor tenían una empresa y ellos no le vendían a cualquiera vendían en el palacio del faraón al palacio de los sacerdotes y lugares específicos o sea que la calidad que ellos tenían era muy buena así como usted y yo tenemos una calidad de vida buena porque la especie dice que ellos tenían dice que era muy buscada en esa época y hoy mi hermano mi hermana usted tiene algo especial de parte de Dios que es buscado por la sociedad entonces no nos podemos dar el lujo de mirar para otro lado o hacernos lo sordo y no saber que el que está al lado mío o al que vive enfrente mío o al que vive al costado mío tiene una necesidad usted tiene algo especial de parte de Dios como lo tengo yo pero hay algo que tenemos que hacer darle el valor correcto María Lázaro y Marta le daban el lugar correcto a esas especies y vivían de eso escuche bien esto yo me hice esta pregunta cuando Jesús llega a los cuatro días dice que en el cuerpo de Jesús ya sentía ese olor no sé si usted pasa a veces por el cementerio y siente ese olorcito medio raro pero sabe que él dijo algo esto es para que mi padre se glorifique y esta noche no es la sesión Dios se va a glorificar sobre tu vida porque lo que estaba muerto lo que estaba muerto sobre tu vida esta noche esta noche cobrará vida los sueños que estaban ahí truncados que ya estaban casi olvidados proyectos esta noche se van a activar porque los sueños que tú tienes así como lo tenía Marta María y Lázaro van a tomar vida en esta noche hay un tiempo en el cual parece que estamos solos pero fíjense la historia cuando Marta se entera que Jesús está aproximándose sale al encuentro de Jesús María cuando sabe que Jesús está ahí sale al encuentro de Jesús y las dos le dicen lo mismo Señor si hubiese estado aquí las dos le dicen lo mismo y lo mismo que nosotros en esta noche digamos Señor si tú hubieses estado en mi casa si tú hubieses estado en la iglesia yo no estaría enfermo no estaría pasando esta situación pero sabe que Jesús está en todo lugar Dios está en todo lado el problema somos nosotros que nosotros nos alejamos de Dios mi hermano Lázaro descuidó esa relación que tenía con Jesús por andar atrás de su amorío Marta y María también descuidaron su relación con Jesús por andar atrás de amoríos pero sabe que Lázaro necesitaban un milagro ese día y cuando nosotros a veces necesitamos un milagro apóstol pastor Víctor yo que he viajado bastante con el apóstol el apóstol manejando por teléfono ministrando haciendo liberación y muchas veces recurrimos a los hombres de Dios porque sin querer lo hemos apartado hemos descuidado esa relación con Dios Lázaro había descuidado la relación con Jesús con su amigo y a veces mi hermano como tenemos tanta amistad nos faltamos el respeto fue una falta de respeto lo que hizo Lázaro de darle la espalda a su amigo por un instante pero tuvo que pagar el precio y el precio fue de que en ese momento estaba en un sepulcro pero llega Jesús a ese lugar y preguntó donde estaba dice que en un momento María sale corriendo hacia Jesús y todos pensaban que María iba a ir al sepulcro a llorarlo a Lázaro y todo el pueblo lo seguía querían saber que es lo que pasaba que iba a suceder porque Jesús estaba llegando a ese lugar algo tenía que suceder porque la gente estaba a la expectativa de que Jesús haga un milagro así como en esta noche usted ha venido con la expectativa de que Jesús haga un milagro en su vida y no va a ser la excepción Dios va a hacer un milagro sobre su vida miren dice que Jesús lloró porque amaba a Lázaro y dice que salió eso desde la entraña no salió de cualquier lugar salió de un lugar íntimo su entraña mi entraña es un lugar íntimo que nadie puede entrar solamente el Espíritu de Dios puede ministrar pero hay algo que a mí me llama la atención que a pesar de que Lázaro se había entretenido enamoridos Jesús Jesús le seguía amando Jesús te sigue amando no importa si te apartaste no importa si adiviaste tu mirada no importa Jesús te sigue amando esta noche quiero decirte en el nombre de Jesús que Jesús te está buscando para hacer un milagro está buscándote para transformar tu manera de mirar las cosas de pensar te han hablado mal de la iglesia te han hablado mal de los hombres de Dios pero yo quiero decirte algo no estamos hablando de cualquier hombre estamos hablando de Jesús Jesús se volvió pecador por nuestros pecados santo tres veces santo dice la palabra pero sabe que Jesús Jesús a pesar que se había conmovido dijo ¿dónde está? lo dijo el muerto al que duerme que esta noche se active tu fe para recibir el milagro que Dios tiene para tu vida que se active tu fe que se active tu fe porque esta noche vas a recibir un milagro porque esta noche Dios la preparó para usted para que usted realmente sea libre que la enfermedad que tiene suelte tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús porque cuando Jesús está en el asunto cuando Dios está en el asunto los demonios tienen que huir el apóstol soltaba una palabra recién decía que por una puerta entró por siete tendrá que huir en el nombre de Jesús yo creo que los demonios en esta hora están huyendo en el nombre de Jesús los demonios están huyendo en el nombre de Jesús la enfermedad sale de tu cuerpo demonios que estaban atormentando tu mente ahora las mentes son libres oh prata rama saya ahora tu alma que estaba ahí desequilibrada se empieza a ordenar y equilibrarse en el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús las mentes que estaban totalmente bloqueadas en esta noche se empiezan a desbloquear en el nombre poderoso de Jesús porque el Espíritu de Dios está en esta casa y el Espíritu de Dios es el que te sana muchas veces por ahí me pasó a mí solamente hemos venido a la iglesia porque tenemos que venir somos hijos de Dios somos cristianos tenemos que estar cuando usted viene con esa condición de que voy a ir porque tengo que ir seguramente que no va a recibir nada pero cuando usted viene a recibir algo de parte del Señor aparte de la palabra que le sea soltada usted se va a ir diferente de este lugar la tristeza la angustia se va a ir puedo sentir como cadenas están cayendo mi hermano oh prata rama salla las cadenas empiezan a caer las ataduras ahora empiezan ahora a quebrantarse oh toda ligadura está siendo quebrantada en el nombre de Jesús porque Jesús llegó hasta donde estaba Lázaro y dijo corre a la piedra hay algo que tienes que sacar hay algo que tienes que correr de tu vida para poder ver con claridad lo que Dios tiene para tu vida hay algo que tienes que correr y soltó la palabra soltó la palabra Lázaro sal fuera esta noche el Señor te está diciendo varón mujer sal sal de la posición equivocada que estás porque solamente duermes no has muerto espiritualmente tu vida tiene mucho para dar porque tienes una vida espiritual activa dice que cogieron la piedra y el milagro sucedió Lázaro salió envuelto en su dario como se acostumbraba en esa época y Jesús dio la orden desatarle esta noche Dios te está diciendo yo te desato yo te desato de tu enfermedad yo te desato de ese desequilibrio que tienes en la mente yo te desato lo que te estaba perturbando por las noches no vendrá nunca más porque yo estoy contigo yo soy contigo oh prata ramas cuando nosotros mi hermano se nos es revelado quien es Cristo quien es Cristo le empezamos a dar el valor correcto no tan solo al nombre de Cristo sino a la persona de Cristo y cuando le doy valor correcto a la persona de Cristo todas las cosas empiezo a verlo de otra forma de otra manera mi pensamiento ya no es el incorrecto es el correcto mi caminar es diferente porque muchos quieren caminar con el Señor pero quieren ir para donde ellos quieren quieren hacer su voluntad no la voluntad del Señor y ese no es el sistema que Dios tiene Dios te dice yo te tomo y te llevo tenés que caminar hacia donde Dios camina tenés que caminar hacia donde Jesús camina ministerialmente hay una visión y tenemos que aprender a caminar en esa visión estar atento fijarnos si lo que estoy viviendo o lo que me está sucediendo el porqué muchos se han preguntado porqué me sucede esto porqué a mí salgo de una me meto en otra y parece que todas las cosas que usted hace que quiere emprender a todo le sale mal algunos están como Lázaro y María enamoridos haciéndola de ellos para el Señor tengo tiempo soy joven todavía se lo digo por experiencia el tiempo pasa pero hay algo que tenemos todos nosotros una palabra profética sobre nuestras vidas y si Dios dijo y si Dios declaró y si Dios soltó la palabra a través de profeta lo que a ustedes soltaron eso va a suceder debemos entender mi hermano que estamos en un tiempo difícil saliendo ya de una pandemia aunque todavía dice que por allá en algunos lugares hay algunos que se están contagiando es donde nosotros tenemos que activar la fe es donde nosotros tenemos que caminar sin temor es donde nosotros tenemos que ir y predicar es donde nosotros tenemos que alcanzar aquel que lo necesita no vaya a ser cosa que teniendo no des dice la palabra del Señor porque eso es tomado como pecado no vaya a ser cosa que teniendo algo que necesita no lo des porque Dios lo toma como pecado y quizás tú dirás este no sabe a quien le está hablando yo estoy más pobre más seco que lengua del oro como se dice pero quiero decirte algo Dios te ha dado algo que es la voz el hablar no eres mudo Pedro y Juan en un momento dijeron oro y plata no tengo pero lo que tengo te doy y le soltaron una palabra y la palabra fue efectiva ¿sabe por qué fue efectiva? usted mirá porque la largó Pedro y Juan porque ahí encontraron un hombre de fe que creció la palabra y muchos anhelan la sanidad anhelan la liberación pero no activan la fe el secreto de recibir un milagro es activar la fe mi hermano activar la fe active su fe en esta noche aporxímese a Jesús con respeto dele el valor correcto y usted verá la gloria de Dios yo entiendo que es un tiempo donde Dios está queriendo bendecir a su iglesia y hay muchos que no están siendo bendecidos porque no le dan lugar correcto a Jesús pero yo creo en esta noche que la miseria y la pobreza se está yendo de tu casa se está yendo de tu vida la miseria y la pobreza se está yendo aquellos que están por Facebook quiero decirte que la pobreza y la miseria que te golpeó en el nombre poderoso de Jesús en esta noche sale de tu casa suelta tu vida en el nombre poderoso de Jesús yo no sé lo que usted está viendo si usted supiera lo que Dios me está mostrando veo como como un tsunami escuche bien esto veo como un tsunami viene tan poderoso y en un momento le pregunto al Señor ¿qué es eso Señor? ¿qué es eso? y Dios me termina de decir que era la prosperidad que es la prosperidad que viene sobre la iglesia es la prosperidad que viene sobre la iglesia te inundará de bendición te inundarás la prosperidad te alcanzará la sanidad te alcanzará la liberación de tu mente esta noche la alcanzará si cree esta palabra en el nombre poderoso de Jesús oh prata rama saia y para ir cerrando quiero leerle la palabra que está en 11 es Juan 11 capítulo 1 hasta el 16 lo leo y ya termino estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con su cabello enviaron pues la hermana para decir a Jesús Señor y aquí el que ama está enfermo oyendo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro y cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en lugar donde estaba luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez le dijeron los discípulos Rabí ahora procúran los judíos apedrearte y otra vez vas allá respondió Jesús no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él dicho esto le dijo después nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertar dijeron entonces su discípulo señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño entonces Jesús le dijo claramente Lázaro muerto y me alegro por vosotros le dice de no haber estado allí para que creáis más vamos a él y dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condiscípulos vamos también nosotros para que moramos con él estaban al lado de Jesús esta noche mi hermano puedo sentir que Dios está haciendo una obra en tu vida tumores tumores ahora se desarraigan en el nombre de Jesús la sangre que estaba contaminada ahora en el nombre poderoso de Jesús que te está liberando Shita Ramakata Ramasaya Ramakaya Rivasata Ramakaya Ramakaya Labasata Ramakaya Ramasaya ahora ahora está cayendo el poder de Dios ahora en este lugar está cayendo el poder de Dios en este lugar ahora ahora le pido a los músicos que pasen por favor ahora Ramakata Ramasaya Ramakata Ramasaya Ramakaya está cayendo el poder de Dios ahí sobre tu vida ahí el Espíritu de Dios ahora 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 te está tocando 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 Ramakata Ramasaya Póngase de pie en esta noche Ramasata Ramakata Lamasaya Ramasaya Ramakata Lamasaya en el nombre de Jesús Salibre ahora Salibre ahora Salibre ahora Salibre por el poder de la palabra Salibre 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 ahora Salibre oh, poder de Dios rimasata, ramacata, ramasaya si tienes a alguien que está si tienes a alguien que está en un lecho de muerte en este mismo momento declara una palabra y dice que solamente duerme porque tiene vida y vida en abundancia oh, prata, ramasaya yo no conozco si hay alguien que tiene alguien ahí en terapia intensiva yo no sé si alguien está enfermo en tu casa yo no lo sé pero el Espíritu de Dios me está diciendo que te diga que solamente suelta la palabra suelte la palabra y serás sano sano para la gloria de Dios brata, ramasaya shita, ramacaya shima, ramacaya lamasaya Espíritu Santo ven adore a Dios alabe a Dios den el valor correcto a la sanidad a la liberación que Dios ha hecho en tu vida den el lugar correcto no te preocupes no te preocupes es el Espíritu Santo oh, ramacata, ramasaya porque yo estoy haciendo la obra dice el Padre oh, rimacata, ramasaya ramacata, ramacaya yo estoy haciendo la obra quita, ramacaya ven ven llenas de lugar cuando 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 tu gloria desciende un lugar toda la tierra tiene que adorar resucitan los huevos que sanan en el nombre de Jesús hay poder de libertad en el nombre de Jesús hay cadenas que se quiebran hay maldiciones que se rompen hay libertad en el Espíritu en el reprimado va a ser al poder de los altos aleluya ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven gracias Jesús ven hay libertad en el nombre de Jesús Jesús le dijo si crees verás la gloria de Dios si crees verás la gloria de Dios si crees verás la gloria de Dios y es lo mismo que nos dice el Padre a nosotros si crees verás la gloria de Dios ven mamá mande de ver besé cree que eres libre cree que eres sano cree que eres restaurado cree que eres empoderado cree que Dios cuando Jesús irrumpe en un lugar es porque algo va a ser cuando Jesús irrumpe en un lugar es porque el Padre va a traer algo primamante de berebeque aleluya gloria oh Jesús gracias Dios te damos en esta noche por esta palabra recibimos Señor para la gloria y honra de tu nombre decimos si y decimos amén cuantos le dan un fuerte aplauso al Señor aleluya gloria a Dios que bueno es el Señor cuantos decimos amén le dan a la palabra bien hoy están con nosotros los pastores Junco cuantos hace que no los veo van a pasar a saludar si venga venga ven los recibo con un fuerte aplauso al pastor Junco hijo de Mapri gloria aleluya que verdad la verdad que que poderosa la palabra ven que poderosa pero me llamaba la atención la palabra que hablaba el evangelista no es el evangelista me llamaba la atención cuando Jesús se retrasó ahí me llama la atención esta palabra ven y sabe cuando Jesús se retrasa es porque hay un plan hay un propósito así que si tú estás esperando que todo se haga en cinco minutos eso no va a pasar decígete en al lado eso no va a pasar porque Dios tiene que preparar Dios tiene que formar primeramente para cumplir la obra que tiene que hacer el cuantos dicen amén amén usted sabe cuando Él se tardaba era porque en aquellos tiempos muchos morían muchos estaban a la espera de la muerte pero Él dice que se tenía que retrasar porque había algo que se tenía que complementar cuando Dios va a comenzar a hacer algo por los otros cuando Él comienza algo Él lo termina decirle que tenés la o si Dios comenzó algo va a hacer por tu vida hoy lo va a terminar ¿cuánto lo crees? ¿cuánto lo crees? entonces dale tu mejor aplauso si lo crees al Señor Él va a complementar la vida Él va a terminar lo que comenzó con tu vida Él lo que comienza lo va a terminar porque Él no es hijo de hombre Él no se arrepiente por lo que promete se lo cumple ¿cuánto dicen amén? Gloria bueno yo quiero saludarlo más que nada amén dale gracias al Señor porque pudimos estar aquí en esta noche aquí en este lugar estoy ahí también con mis hijos con Dina y estoy con Claudio mi hijo y mi esposa amén así que bueno muy agradecido poder estar no podíamos llegar porque la verdad estábamos trabajando haciendo las casas de papá en aquel lugar de Maquita Sabio trabajamos Maquita Sabio nuestro ministerio salvando y restaurando las almas con Jesucristo amén pero estamos bajo la cobertura del apóstol amén bajo el apóstol gracias por la vida del apóstol nos conocemos años al apóstol amén y desde que comenzamos en este ministerio tener este padre espiritual la verdad fuimos muy bendecidos amén ya tenemos la iglesia propia trabajando en ese lugar y Dios nos ha bendecido en estos tiempos en momentos de pandemia en momentos de lucha pero Dios nos ha prosperado Dios nos ha bendecido y eso es para el que cree eso es para el que cree cuánto lo cree eso es para el que lo cree a él amén quiero que darte una palabra que está en primera de reyes capítulo 19 versículo 2 dice entonces Jezabel dice mandó un mensajero a Elías amenazándolo por la causa que había cometido Elías dice vive Jehová Dios que si si mañana hasta la misma hora no pondré tu persona como una de ellos porque aquel Elías que mató a todos los profetas aquel Elías que desafiaba aquel Elías que él no tenía temor de nada ¿sí o no? pero en un momento dice una mujer lo amenazó oh aleluya cuántos hombres fuertes lo vemos aquí en este momento pero en el momento de la pandemia ¿cuántos nos escondimos? en el momento de la pandemia ¿cuántos huimos? y sin embargo tenemos un Dios poderoso ¿sí o no? hay que cuidarse nadie dice que no pero hay que confiar en alguien que venció la muerte venció el cáncer venció el SIDA venció la parálise y aún venció la muerte ¿cuántos dicen amén? a ese tenemos que confiar ¿amén? Elías se fue a esconderse Señor quítame la vida ¿cuántos hemos pasado? apóstol ¿cuántos pasamos muchas veces por esto? ¿no? una pequeña amenaza y no escondemos ¿no? si servimos al Rey de Reyes Señor de Señores ¿cuántos lo crees? decíle a que tenés al lado no temas decíle no temas porque el Dios que servimos Él supera toda la enfermedad Él sana todos los cánceres Él destirpa toda enfermedad ¿cuántos lo crees? yo profetizo en esta noche si hay alguno que está enfermo si hay alguno que está pasando por la enfermedad yo profetizo en esta noche que el cáncer se destirpa ¿ven? que el cáncer se destirpa la enfermedad sale en el nombre poderoso de Jesús porque hay un Dios de poder un Dios grande que Él sana y restaura ¿cuántos lo crees? decíle a que tenado Dios te ha restaurado Dios te ha sanado porque por su llaga fuimos sanos aleluya muy contento yo quería dejarle esa palabra tal vez mucho mucho reprendemos demonios mucho reprendemos espíritus pero cualquier amenaza muchas veces no baja los brazos pero yo vengo a decirte confía en Él confía en Él Rey de Reyes Señor de señores ¿sabes? el Señor me muestra que hay mujeres que están pasando lucha están pasando dificultad pero mujeres yo quiero decirte en esta noche cuando tú solamente crees en el Señor y no crees la circunstancia y no le creas al sistema de este mundo entonces Dios va a obrar en tu vida tomalo mujer para ti mujer tomalo esta palabra porque Dios quiere hacer en estos tiempos así que apóstol estoy contento estoy contento no quiero hablar mucho porque usted me va a sacar así lo que hablamos amén muy contento muy contento hasta acá no sé si me puedo hacer pasar a mi esposa me voy a hacer pasar a mi esposa amén con esta con mi esposa amén estamos hace 44 años juntos casados comenzamos de tan pequeño nos cuidamos uno con el otro y hoy hace 44 años estoy con ella mi esposa amén la cual gracias a sus oraciones para aquello que por ahí por ahí para aquello que no tiene su esposo acá por ahí para ese esposo que su esposa no está en este lugar si estás pelado si estás orando por tu esposo por tu esposa créelo al Señor esta mujer que tengo aquí al lado oró por mi 5 años sin cesar nunca bajó los brazos y hoy seguimos sirviendo al Señor en el ministerio porque un día esta mujer creyó en que le prometió que yo estaría en la presencia del Padre yo te dejo esta palabra para aquellos que no lo creen amén bueno simplemente quiero darle las gracias al Señor porque hoy estamos en nuestra casa porque esta es nuestra casa amén porque si el apóstol es mi padre y Alicia mi madre espiritual me siento como que estoy en su casa alabado sea su nombre amén y simplemente le doy gracias al Señor por permitirme hoy saludar y estoy muy contenta porque hubo rompimiento en este tiempo año desde que nos empezamos a tener la cobertura del apóstol hubo rompimiento financiero rompimiento en la familia rompimiento en todas las áreas de nuestra vida apláudele al Rey de Reyes señores señores así que afírmese firme afírmese no miren la circunstancia no miren lo que está pasando solamente alza tus ojos delante de Jehová el Rey de Reyes y Dios va a ser Dios va a cumplir sus sueños como decía el evangelista para Dios no hay nada imposible porque si hizo resucitar a Lázaro cuanto más Dios va a resucitar tus sueños el propósito que Dios tiene en tu vida en tu casa en tu familia aleluya oh poderoso Espíritu Santo aleluya sabe que acá hay madres que tienen los hijos la droga créelo que antes que termine este año vas a sacarle al Señor de la droga el Señor hoy lo saca mientras tú estás glorificando al Padre el Padre Dios está trabajando en tu casa en tu familia en tu matrimonio simplemente crea créelo y Él lo va a hacer Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús y nada más y muchas gracias apóstol aleluya gloria a Dios años hace que lo conozco a los pastores la verdad que 30 años casi que los conozco y lo que dice el Pastor Junco es así su esposa clamó día y noche para que este hombre que parecía un imposible pudiera llegar a los pies del Señor hoy están sirviendo juntos en tiempo de pandemia edificaron una iglesia como esta de grande para la gloria del Señor compraron terreno la edificaron y ya la inauguraron también en el nombre de Jesús entonces si se puede digan conmigo si se puede para el que cree todo es posible gracias a los hermanos que estuvieron conectados que Dios les bendiga el día jueves 19 horas nos volvemos a encontrar en el nombre de Jesús Amén bien ya lo comprometí Amén